Música Vamos, bueno Porque según te habló, lo traste que te ruego vaya de imaginación Ahora resulta No te confundas Yo no camino para atrás como cangrejo Ya te conozco y sé que no vales ni un beso Y de personas como tú Ya no me pierdo No me pierdas tan importancia Ya no te pienso todo el día como antes Se me encerran o me hacen heridas con alcohol Y el borracha volvería a buscarte Porque ya no siento amor No me pierdas tan importancia Ya soy feliz, no tengo tiempo para odiarte Ya no me extraño cualquier tiempo y mejor No andes diciendo que me enredo Firmábola ahí también, fíjate No te pienso todo el día como antes 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 Ahí va, pará, me loco Me traeré la peor a ver Ahí va ¿Cómo dice Chichir? Ahí va No te pienso todo el día como antes No te pienso todo el día como antes Ya estoy feliz, no tengo tiempo para odiarte Ya no te extraño, pues siempre estoy mejor No te deseo que te muevo por mirarte Eso ya se terminó No te creas tan importante Ahí te encargo con tu amor No te creas tan importante